Compañero que nos lleva a actualizar la información del tenis. Hola, Kike, ¿cómo andás? Buen día. Vero y Walter, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bueno, una linda mañana hoy en Buenos Aires. Hermosa mañana. Y viene toda la semana así, Kike. Así que si querés hacer cosas al aire libre, recién leímos el extendido, va a llegar a los 20 grados la temperatura durante la semana y el fin de semana. Buenísimo, buenísimo para salir a hacer alguna cosa, ¿no? Armar un recital, salir a hacer un picnic, ir a jugar, hacer alguna cosa. Y sí, para jugar al tenis, por ejemplo. Contanos qué es lo que está pasando. Y para jugar al tenis. Tal cual, al aire libre. Exactamente, para hacer actividades. Pero bueno, los que están haciendo actividades son los tenistas argentinos. Empezamos por las mujeres, porque hace muchos años, desde, digamos, Issela Dulco o la última aparición que había sido Paula Ormechea, las chicas argentinas no andan muy bien en el circuito profesional. Había aparecido Podroska últimamente, una lesión la tiene postergada, está tratando de volver, está jugando cual y algunos torneos, pero realmente no está surgiendo para adelante. Pero apareció Lourdes Carlet, una chica argentina que está entrenando en Estados Unidos, lo estaba haciendo a las órdenes de Franco David. Hoy se presentó en el torneo de Hamburgo por los octavos de final, perdido frente a Poa por 6-1, 6-4. Pero muy buena performante ella, porque se metió en un torneo que es de los importantes para las mujeres. Pasó la clasificación y llegó hasta los octavos de final. Esto, por lo menos, le va a sentar muy bien en lo que tiene que ver su parte mental. Siempre es fundamental la parte mental en esto. Nosotros los días lo hablábamos también acá en el programa de Germán, con Tommy Echeverry, el manejo de lo que son las frustraciones. El tenista pierde muchísimo más de lo que gana. Sí, absolutamente. Semana, semana, semana. Sabe que para irse con una sonrisa tiene que estar por lo menos ganando 5 partidos o llegando, no sé, o ganando 3, porque llegar a cuartos de final, para por lo menos decir, bueno, hice un buen torneo, cuartos de final, me sirve, sumo puntos, me acomodo en el ranking, gano Guita, tengo el presupuesto, me voy haciendo lo mío. Y bueno, eso no sucede, no es habitual. Son muy pocos los que los logran y si no, mirá el caso de Peque Schwarzman. Exactamente, eso te iba a preguntar porque leí a un titular que decía Día de Furia para Schwarzman. ¿Qué pasó con el Peque? Y el Peque ayer no tuvo una buena jornada. En realidad no viene teniendo buena jornada. No le gustó algo que tampoco yo puse en Twitter, porque simplemente estadística, o sea, la lectura de lo que son las presentaciones de un jugador, ¿no? Para entenderlo. Peque Schwarzman es el jugador número 15 del mundo, está dentro de los 20 primeros desde el año 2018, tuvo un pequeño bache en 2019, dos baches en 2019, y salió de los 20 primeros del mundo. Pero es uno de los tipos a los que vos tenés que seguir, fue top 10 también por algunos meses, y es un tipo al que uno le exige o uno espera, de repente un cierto rendimiento. No por exigirle, por decir, che, tenés que ganar, tenés que hacer. Simplemente uno dice, bueno, lo normal para tal o cual jugador es que haga esto. O sea, para, no sé, Federer, Nadal, Djokovic, no era normal perder en primera ronda. Entonces cuando perdía en primera ronda, sobre todo en un gran slam, era, guau, ¿qué le pasó a este muchacho? Bueno, con Diego Schwarzman, lo esperable no es que pierda en primera ronda, no es que pierda en segunda ronda, y lo que le viene pasando es justamente esto. Fíjate, él comenzó el año no demasiado bien, ganó dos partidos en la ATP Cup, torneo por equipo, después fue a Australia, se fue rápido de Australia, pero vino a jugar la gira sudamericana y realmente fueron buenas semanas para él. Las giras sudamericanas fueron buenas, se llevó final, semifinal, estuvo realmente compitiendo bien. Pero comenzó el mes de marzo, se fue de Sudamérica y ya comenzaron los problemas. De los, a ver, de los últimos 12 torneos, Diego Schwarzman en nueve hizo casi patinaje, voy a tratar de buscar la estadística que había puesto yo en la jornada de ayer, y salvo en tres certámenes, en Barcelona, en Monte Carlo y en Roland Garros, a Schwarzman no le fue bien con los torneos, porque ahí, por ejemplo, en Roland Garros llegó hasta octavo de final, lo que es bueno, porque ganó tres partidos, en Barcelona hizo semifinal, fue muy bueno, y en Monte Carlo hizo cuarto de final. Digamos, tres torneos buenos. En el resto, los certámenes para él no fueron buenos. Fíjate que solamente ganó uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos, y perdió nueve. No está hablando de una buena performance. De 12 torneos, si vos te quedás con la mirada chiquita, decís, bueno, pero hizo tres torneos buenos, pero bueno, jugó 12, y no pasó de segunda ronda, o no pasó de primera ronda en cinco de ellos. Entonces, la cosa está mostrándote una performance irregular. Es en lo que coincidíamos con Diego, que es a lo que quería llegar. ¿No es cierto? Digamos, no es normal para Diego, la temporada para él es irregular. Y creo que es eso lo que a él lo llevó a tener un día de esas características. Ya venía mal en el certamen de la semana pasada. Había partido muy feo, 6-1, 6-0, frente a Bautista Gut. Perdón, Carreño Busta. Y bueno, esta semana vuelve a perder, perdida contra Ruzugori en su debut en Hamburgo. Y esas son las cosas que de repente a un jugador no le caen bien, y cuando se encuentra contra una realidad, de repente, nada, hay algunos que lo toman de una manera, otros que lo toman de otra, y bueno, esas cosas pasan. A mí que no conozco mucho de todo este mundo, lo estoy conociendo mejor a través tuyo, lo que me llamó la atención, yo no lo tenía como que podía llegar a reaccionar de la forma que reaccionó por lo que leo, que rompió una raqueta, que salió, que fue como una situación medio violenta. Yo no lo tenía yo armado así, lo tenía más tranquilo en ese sentido, pero muchas veces es como decís vos, es la cabeza. Es siempre la cabeza. Claro. Es siempre la cabeza. Un jugador gana o pierde, fundamentalmente, cuando un jugador entra a la cancha tiene que estar bien, digamos, físicamente, y obviamente su tenis lo acompaña. Claro. Si no, un jugador, por ejemplo, Jarman lo podría hacer 15 del mundo, o estar en donde está, si no tuviera buen tenis, si no tuviera buen físico. Pero después todo lo demás pasa por la cabeza. Un jugador termina ganando o perdiendo justamente por la parte mental. La parte mental es lo que lo lleva, lo que lo fortalece, lo que lo sostiene. Y bueno, eso es lo que le pasa. Y el tema con las raquetas es más de lo mismo, ¿no es cierto? Los jugadores no tienen con qué agarrársela, no se la agarran con ellos. Si vieron el club de la pelea, no quieren hacer lo mismo que le sucede al protagonista. Claro. Y bueno, se la agarran con la raqueta, un elemento que si se... Claro, vos se lo decís a un jugador o a un deportista y el deportista te va a decir, ¿sabés qué? Estoy a mil dentro de la cancha. Pero bueno, cuando uno empieza a mirar el valor de las raquetas, en el mercado uno dice, ¡guau! Rompió, o sea, acaba de quemar 50 mil papelitos de mil pesos argentinos, ¿no es cierto? Contra el piso. O tal vez sea más ahora, no sé. Son más o menos 200, 230, 250 dólares el valor de una raqueta en el mercado internacional. Entonces, ¿vos sabés que en una época las empresas penalizaban a los jugadores? Yo iba a preguntar eso, si no había penalizaciones, porque más allá de que la raqueta es suya, todo es como un acto bastante violento. Yo creo, si mal no recuerdo, porque corregime vos, ¿McEnroe no hacía algo así también? No, McEnroe no rompía raquetas. ¿Y quién era el otro? El grande que rompía raquetas. Todos han roto raquetas. Ah, bueno. Por ejemplo, durante los Juegos Olímpicos de Japón, ¿sí? Que se disputaron en 2021, destrozó una raqueta, la tiró, y la terminó tirando contra la platea. Claro, no había espectadores. Claro. Pero es el acto, ¿no es cierto? Claro, por eso. Marcos Bagdatis, ahora que están de moda los apecidos griegos también en la Argentina, Marcos Bagdatis, Chipriota, ocho raquetas destrozó. Terminó su partido, había derroto una, rompió otra cuando termina el partido, se sentó en el banco y empezó a sacar una por una las raquetas que tenía dentro del raquetero y empezó a romperla. Cuanto más lo aguchaba a la gente, más raquetas rompía. Y sacó todas y las terminó destruyendo. Ocho en total. Han sido muchos, muchos, los jugadores que... Qué locura eso. Una locura, sí. Qué deporte de tanta presión. Porque mirá que uno conoce deportes con presión, ¿no? Bueno, todos los deportes, los deportes cuando sos deportista de alto rendimiento, me imagino que para esos deportistas deben sentir una presión importante. Pero esto del tenis, vos sabés que ahora que lo estamos descubriendo, que lo hablamos con Walter, mi compañero fuera del aire, es como un deporte muy, absolutamente muy psicológico. Más allá, podés jugar súper bien, sí, muy mental. Y cómo reaccionan estos muchachos, ¿no? Es como... Yo no lo he visto en otros deportes, este tipo de reacciones, así que tanta presión. A ver, un nadador no se puede dar la cabeza contra la pared, ¿no es cierto? Ni puede ir a tocar fondo y quedarse enganchado en el fondo porque se ahoga. Pero vos lo ves, por ejemplo, en otro tipo de deportes y sí, a veces han golpeado... Mirá, en el hockey sobre patines, por ejemplo, una vez un arquero perdió un ojo, se levantó la máscara, había una discusión, y uno de los jugadores golpeó la bocha para atrás con furia y le terminó impactando en un ojo. El arquero era San Juanino, no me acuerdo el apellido, ahora le terminó sacando un ojo. Entre los jugadores de fútbol lo ves en cada partido. En los jugadores de rugby se ve. En el deporte se ve esto. El tema es que saber mirarlo o saber interpretarlo. Pero hay deportes en los que se nota más. En el tenis está todo mucho más contenido. Entonces, cuando un jugador explota, explota y mucho. Federer lo hacía, hablaba con los umpires. Federer, por ejemplo, el Federer que no conoció a la gente, porque a Federer lo empiezan a ver después del año 2003, cuando empieza a ganar todo y la gente se enamora de Roger. Pero Roger Federer era un chico tanto violento, que se tenía el pelo, que escuchaba heavy metal, que andaba a los gritos por la cancha, a los insultos, hasta que lo trabajaron al pibe y lo trabajaron mentalmente. Ahí el pibe se tranquilizó y apareció el Federer que todo el mundo conoció. ¿No es cierto? Este que es el tenis hecho carne y el pibe que es recontra tranquilo. Pero en el año 2004 aparece un chiquito, Nadal, que le gana en Miami el set corrido. Y es que en el año 2005 se le vuelve a encontrar en Miami en la final, en la final del torneo Miami. Nadal iba ganando dos sets a cero y le quiebra el servicio a Federer. En ese momento Federer, que ya no lo hacía más, pegó un grito y tiró la raqueta. ¿No es cierto? Pero en un acto, como vos decís, violento. ¿Por qué es violento el acto? Sí, sí, la acción es violenta. La acción es violenta. Para el que no está acostumbrado se horroriza. Para el que está acostumbrado lo abuchea, se ríe, dice, uy, mirá, otro más, va a romper la raqueta. Pero la acción es violenta. Eso de dar algo y destruirlo es violento. En ese momento Federer hizo un acto de violencia. Sí. Año 2005, marzo, o primeros días de abril, creo que primeros días de abril de 2005, la final, y se metió bajo la toalla, se sentó y se metió bajo el toallón Federer. Cuando salió, salió el nuevo Roger, ¿no es cierto? Que ya habían trabajado, tranquilo, apaciguado, le dio vuelta el partido y le ganó en cinco sets a Rafael Nadal. Y no cometió ningún acto más de violencia. Qué loco. Pero, claro, pero bueno, por ejemplo, en la final de 2009, en el US Open, Federer no tenía actos violentos, simplemente hablaba con el Empire y le decía cosas como, por ejemplo, ¿cuántas veces le vas a permitir a este pibe que demore? ¿Cuántas veces le vas a dar tal y tal cosa? Y reproches y esto y el otro, y bueno, esas eran las formas de descargarse. Los jugadores se descargan, charlan, es muy raro actos de violencia entre ellos, entre los jugadores. Hoy es el Día del Amigo, ¿no? Sí. O internacional, aclaremos, hoy es el Día Internacional de la Amistad. Exactamente. Para nosotros es el Día del Amigo. El Día del Amigo en los países es en distintos días del año. Hoy internacionalmente es el Día del Amistad. Bueno, te propongo contarte quiénes nos hubiesen mandado un mensajito de WhatsApp, por ejemplo, si hubiesen existido. Por ejemplo, Villas y Klerk, Villas y Klerk no se hubiesen escrito hoy, un día como hoy. Ah, mirá. Y te diría que hoy tampoco se hubiesen escrito si los dos continuaran en algún tipo de relación. Coria y Gaudio, ¿sí? Coria y Gaudio hoy no se mandan mensajes. No, ¿no? Hoy. No, para nada. Esa relación quedó rota. Sí, nunca, digamos, podrían ir a comer juntos, pero no se invitarían. Claro, si coinciden en un evento, sí, ponele, pero no. Sí, con el tema de haber sido co-capitanes de Copa Davis o trabajar junto a la Asociación Argentina de Tenis, han tenido encuentros, pero no se invitarían a comer, digamos, ¿no? A charlar, a comer, a degustar algo juntos. A nivel internacional, vos no operabas a McEnroe, McEnroe y Connors. Ah, claro. Los tipos que se llevaban de los pelos y linda peluca que tenía Jimmy Connors, ¿no? Viste que estaba como un casco, el corte taza tenía. Sí, a esos los ubico, yo por ahí ubico más, viste, a los tenistas, bueno, a los que ya son mundialmente conocidos, ¿no? Por eso me gusta mucho charlar con... Sí, por eso mostramos a eso. Claro, por eso me gusta charlar mucho contigo, porque vos nos vas enseñando y presentando a quienes no estamos en el mundo del tenis, a nuestras promesas, a nuestros jugadores, a los que hoy están entrando en los torneos internacionales que como todavía no son así como de renombre, quienes no estamos en el círculo, en el ambiente del tenis, por eso nos encanta charlar con vos. Yo me acuerdo de Pete Sampras, me acuerdo de Agassi, que fueron... Bueno, ahí está, esos dos hoy no se mandarían un WhatsApp. Claro, te iba a preguntar por eso, y Agassi, me acuerdo de Pete Sampras, me acuerdo de un partido que se jugó y la gente cuando paraban cantaba eso. ¿Ellos no terminaron bien tampoco? No, 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 no terminaron bien, no, no sé, digamos, no eran enemigos ni nada, pero cuando empezaron a, cuando los dos dejaron y empezaron a jugar exhibiciones, la cosa terminó mal entre ellos. De hecho, vinieron a la Argentina los dos a jugar, una exhibición, recordarán, bueno, algunos por ahí se acordarán, otros no, fueron a jugar en Tigre. La exhibición era Sampras, Agassi, tuvieron que tener otros dos jugadores más, hoy vino Marty Fish, si no me equivoco, y otro jugador más, porque ellos no iban a jugar entre ellos. Cada uno terminó haciendo su partido y terminó haciendo sus piruetas, pero no jugaron entre ellos. La relación quedó muy rota, uno lo trataba, Agassi lo trataba de tacaño a Sampras, públicamente, dentro de la cancha, haciendo una exhibición, lo trataba de tacaño, y Sampras lo imitaba a cómo caminaba con ese andar medio de pingüino, de pato, como decía. Así que, adentro de la cancha y públicamente, la cosa no terminó bien entre ellos. Hay un tipo que no lo vas a conocer, la mayoría de la gente no lo va a conocer, pero seguramente ese muchacho hoy está levantando un vaso de agua y solo. ¿Quién? Se llama Daniel Koehler, lo echaron del mundo del tenis, por apuestas irreverentes, hubo un jugador, es austríaco, un pique que jugaba más o menos bien, del circuito Challenger, muy provocador, hacían fila, no sé si alguien vio, o sea, ¿de acuerdo dónde está el piloto? En la película que hacían cola para pegarle a una pasajera, bueno, acá hacían cola los tenistas para agarrarla a trompadas, por no decir otra palabra. Hubo un jugador kubek, también de Austria, que directamente lo fue a buscar en un cambio de lado y lo agarró del cuello. Ah, tranca todo en el tenis. Como para ahorcar, sí, 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 a Daniel Koehler. Daniel Koehler en la Argentina fue el tipo que cuando Juan Martín del Potro tenía 17 años, creo una cosa así, estaba jugando el Challenger aquí en el racket y lo hizo llorar, lo hizo llorar de todo lo que le estaba haciendo dentro de la cancha, lo tuvieron que venir a parar, ya no sabían qué más hacerle al flaco este para que no fuera así provocador. Y tan provocador era o tan no me importa absolutamente nada, que se fue del racket una noche, ya casi de madrugada, caminando por los bosques de Palermo y con lo que significa caminar por los bosques de Palermo de madrugada, un tipo que no conoce nada y que se va con un raquetero, ¿no es cierto?, con cosas de valor y todo. Y lo salió a buscar Charlie Berger, le dijo, escuchame, no te vayas por acá, no conoces nada, te vas por un bosque, que esto y el otro. Y dice, ¿qué me va a pasar? Y se fue. El flaco no le importaba absolutamente nada. Muchos problemas a nivel mundial, donde jugaba había problemas y terminó siendo echado del mundo del tenis, no puede ingresar más a una cancha, ni en un evento, ni nada, ni como nada, ¿sí? No puede comprar una entrada. Ni como espectador, claro. Exactamente, no puede comprar. Por supuesto que lo nombraste, automáticamente lo busqué y hay una nota muy interesante en Match Tenis que dice los demonios de un tenista incomprendido. Así que estaba ojeando cruzado esa nota, después me voy a poner a leerla detenidamente. Hay de todo... Sí, incomprendido no, es un tarado importante, o sea, hay que le ponemos seis letras, ¿no? Ah, bueno. No, 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 sí, porque un flague se comporta así, o sea, algo no le estaría funcionando. Claro, pero a eso me refiero, porque evidentemente era un pibe que tenía talento para el deporte, para este deporte, y no le importaba nada, o sea, un pibe que tiene otros problemas, claramente, estaba leyendo cómo se ha comportado en otros lados, cosas que ha hecho, decís, evidentemente tiene algo que no le está funcionando bien. No, no, sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, eso es una pinturita de los que no se enviaría un WhatsApp, después hay muchos que sí, por ejemplo, que hoy se festejarían, se celebrarían, a ver, quiénes te podría decir, Gaudio y Zabaleta, por ejemplo, dentro de los argentinos. ¿Y del Potro a quién le mandaría? Del Potro no se mandaría con Albandián, en un momento, no sé, le hubiese escrito solamente Davini y Martíniano Horaci y por ahí los amigos de Tandil, a Del Potro y con ningún otro, y con ningún tenista. ¿Sí? En un momento Del Potro no se daba con los tenistas argentinos, directamente. No se escribiría con Zabaleta, hoy por hoy sí, pero se podría escribir por una cuestión cuasi informal, pero con los tenistas argentinos, así, hasta con aquellos que le dieron con Casa y Comida, te podría dar montones de nombres que me los reservo y me los guardo, que le han dado Casa y Comida a Juan Martín y que Juan Martín la devolución no fue la esperada, ¿no? Pero bueno, no se estaría escribiendo. Son partes de la historia, digamos, que muchos se reservan. Claro, obvio. No las quieren decir que por necesidad, por conveniencia, por decir, bueno, ya está, ya pasó, déjalo ahí, se quedó todo guardado. Conocemos mi historia, montones de historias off the record, pero al momento de encender el grabador o prender el micrófono, la cosa cambia. Claro. La cosa cambia, viste, no se cuenta. Pero bueno, esas son algunas de las historias que podríamos contar del día del amigo a nivel internacional. Vilas, por ejemplo, habría sido uno de los tenistas argentinos que hubiese recibido muchos mensajes. Leonardo Mayer, ¿sí? Un tipo muy querido dentro de lo que es el mundo del tenis, sobre todo argentino, no a nivel internacional porque como él no hablaba inglés, no se daba mucho. El gato Gaudio, mucha simpatía, recibiría un mensajito de Roger Federer, seguramente, Mónaco y Nadal, para tener algunas referencias de los que no se escribían y los que se escribían en un día como hoy a ser amigo. Quique, como siempre, re interesante. A mí me gusta más, porque a ver, los resultados de los partidos o de los torneos yo los puedo googlear si quisieras saber específicamente cómo va avanzando lo que está pasando en el torneo de Hamburgo. Pero todas estas perlitas que nos contás vos son las que nos hacen conocer al deporte desde otro lado. Entonces, por eso nos encanta tenerte todos los miércoles y que nos, entre comillas, nos chusmés de esos detalles de estas cosas del día del amigo, por ejemplo, que no habría otra forma. Estas cosas no las sabríamos porque no salen en los medios, en los periódicos deportivos. A ver, las saben ustedes que están todo el día y que los conocen. Así que esas cosas nos encanta charlar contigo. Te agradecemos enormemente que estés todos los miércoles. No hay por qué. Y te dejo, hoy se están saludando, seguramente. Tiago y Tommy se están mandando un mensajito, pero en algunos momentos por ahí no se hubiesen mensajeado tanto por la rivalidad que existía de chiquitos. Pero hoy creo que se están mensajeando estoy hablando de Tiago Tirante y Tommy Echeverry, dos chicos que dentro del circuito hoy por hoy están, digamos, pasando por buenos momentos distintos y buenos momentos y hoy se estarían mensajeando y saludándose a la distancia. Yo son los dos nombres que tengo agendados que tengo que seguir y averiguar en la semana qué pasó para cuando charlo con vos. Esa es mi tarea, ese es mi deber. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Hay que seguirlos de cerca. Absolutamente. Quique y Caro, te mandamos un abrazo gigante, que tengas un hermoso día. Otro para ustedes, gracias igualmente, feliz día para todos. Chau, chau. Estábamos en comunicación telefónica con nuestro genio, nuestro colega, nuestro colegio, nos enseña y nos cuenta estas anécdotas que a mí me encantan, me encantan más que los resultados de los partidos. La verdad que saber quién es amigo de quién y quién no es amigo de quién, menos sabía esto de Sampras y Agassi. Chicos, cálmense, ya no, o esto del Peque Schuermann ayer rompiendo la raqueta, porque vos ves el tenis que es un deporte tan de caballeros para mí o por lo menos la percepción que yo tengo cuando vos los ves, viste, que no podés, sabés que no podés emitir un sonido cuando estás mirando un partido, tanto que de repente perdés y agarrás la raqueta adelante de 50.000 personas, fa, 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 no te importa nada. Un deporte de mucha presión. Bueno, eso, nos encanta charlar con Quique todos los miércoles lo tenemos acá en el aire. 19 minutos pasaron.